Buena, buena cabros, bienvenidos una vez más a Pelado Javí, bro, estamos haciendo stream, estamos haciendo reacciones, estamos haciendo cositas, acuérdense, YouTube, Twitch y Facebook, de lunes a viernes, 10 de la noche, Pelado Javí, esas son todas mis redes, hermano, así que si te interesa alguna canción, alguna cosita que quieres escuchar, acércate a mi stream, hermano, tenemos toda una mecánica para hacer reacciones, para hacer de todo, así que, eso, acabamos de grabar un primero ahorita y ahora vamos a ver algunos temitas, mira, el primero que me mandaron es este, Ginger, nuevamente Ginger, se repite Ginger, la chica, la chica que canta y que canta, y después canta, ¿cachai? Pulento, pulento, este se me llama Judgment, entre comillas, Unpunishment, lo manda el pulpito, el pulpito que también nos mandó el tema de Ginger, el otro, el otro, ¿cuál? el otro, no me acuerdo cómo se llama, el otro, el otro, así que vamos allá, vamos allá, démosle menos color, ya, acuérdense, si te gusta el video, dale like. Ahí está la Ginger, ok, 6, tinta, bueno. Es muy linda la Ginger, bueno, es probable que esté enamorado de la Ginger, bueno, tengo que decir, lo voy a decir desde ya y no me funen. ¿Sabes qué? Me gustan mucho, bueno, me gustan mucho ese tatuaje que tiene en el brazo porque yo también tengo una buena parecida, bueno. ¿Acaso seremos almas gemelas, Ginger? Oh, Ginger, I love you. Lo dejas sorprender. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, güey? Buenas, Sauch. Bienvenido, brother. ¿Cachai que el beat tiene como un poco como de reggae? Empezamos con las mismas bromas de ayer, güey. Güey, que la mina pueda cantar así, es una técnica vocal, no significa que te pueda pegar un combo fuerte, güey. O sea, también podría hacerlo, pero no porque canta así. Nos van de la mano las dos cosas. Sepa dónde van, güey. Basta. Ojalá me pegaras tan bonita que me dejo. Sí, es verdad. Es como que, ya, Filo, enójate, enójate ya. Ya, sí, sí, te perdono ya, ¿qué? Ya, dame, dame lo mismo. ¡Gracias! 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 Mira, si no estuviera viendo lo que estoy viendo y solo escuchando, me harían ganas de tomarme una chela y me armé. Y poner hielo negro. Es increíble, güey. Es increíble, ¿cómo lo hacen? Qué ganas de ser talentoso, güey. ¿Por qué Dios me tuvo que castigar con la falta de talento? ¿Será Dios porque no creo en ti? ¿Qué guay va? Los pantalones güeros con el marroco abierto. Podría ser, oye, está calificando, está calificando muy bien, Jotita, muy bien. De hecho, sigue compadre, lo vamos a hacer de inmediato. Oye, tremendo, no, tremendo, 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 tremendo. Yo, si bien no es el metal o lo que sea, no es como mi música favorita, no es que yo vaya a sentarme a escuchar o quizá escuchar mientras trabajo, etc. Sí, aplaudo siempre el talento. Y esto lo encuentro espectacular, hermano. Lo encuentro fenomenal. O sea, lo que hace con los cambios de voz. Esa solo técnica. No sé, si hay un hueón quizás cantando detrás. Entiendo que no, entiendo que es ella. Y lo encuentro, pero brígido, 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 brígido. Sí, aparte, aparte, nosotros acabamos de fundar el fan club número uno de Ginger. Tatiana, Tatiana Smailiuk. Tatiana Smailiuk. Sí, claro, quizás la respuesta de Serbia a hielo negro. No sabemos. Hielo negro debe ser la respuesta chilena a Ginger. Quién sabe, no sé. Pero bueno, muy bueno, Ginger. El tema se llama Judgment and Punishment. Es un one take vote. Es como un cipher para los raperos, para los que conocen ese concepto. Es como un cipher. Muy bueno, me gustó. Así que eso, es nuestra nueva ídola. No hay votación, es nuestra nueva ídola. Ven, pasó la Copa América. Ya no olvidamos de ti, ahora es Ginger. Así que eso, besitos para YouTube. Y besitos para el Pulpito que otra vez usó los comandos. Se adapta porque el güey es inteligente. Oye, si no cuesta ser inteligente en esta vida. Pero bueno, no todos lo tienen. Así que eso, listo YouTube. Si te gustó, dale like.